A ver, venga la alegría, resulta que está en su peor momento. Sí, señores, las audiencias más recientes revelan que el programa Venga la Alegría pasa por la crisis más grande de audiencia. Más que hace unos meses. ¿Te acuerdas que hace unos meses decíamos esto ya échenle tierrita porque ya, ya se nos va, ¿verdad? Pero ellos creyeron que el formato de Quiero Cantar iba a darles lo suficiente para que el público, pues, volviera. ¿Pero qué crees? Que el público también se cansa de las cochinadas. Y entonces este formato que es un circo, que nadie entiende nada porque se llama Quiero Cantar pero nadie canta, pero todo es horrible, pues ya cansó el público. Porque los ratings más recientes dicen que tiene 400 mil espectadores. Lo cual es muy por debajo de lo esperado por una nómina, además, muy alta porque son muchos conductores y muchos de ellos cobran mucho dinero. Y entonces es bajo rating, alta nómina y sobre todo un reality que ya no nos gusta. Tienen que entender que ya no gusta. No es que ya no nos gusta, es que nunca nos gustó. Pero es que las redes al principio, ¿te acuerdas? Es que se volvía viral. Que si Horacio se peleó con no sé quién, ahorita ya nada de lo que hacen se vuelve viral porque el público está cansado de ver un circo. Ese es ese programa. Ese programa a mí me recuerda un poco en lo bizarro a una hasta las mejores familias. Esos programas que tú dices, no quiero verlo, no me gusta y no sé por qué existe. ¿Y qué pasó con hasta las mejores familias que terminó de cansar el circo? Al principio te llama la atención, dices, hoy algo está pasando aquí. Pero cuando esas mismas situaciones se repiten tanto, el público se va y se está yendo. Entonces, venga la alegría, está en su peor momento. Tendrán que hacer cambios. Yo creo a principios de año urgen porque su rating no está bien producir. Ya pocos se van a esperar hasta principios de año y viene la mejor. Es que ahorita ya se gastó todo el dinero, ahorita ya los presupuestos de las empresas ya acabaron. Pero viene la parte más importante del año del trono en cuanto a comercialización. Que yo no sé cómo le hizo este Andrea Rodríguez porque decían que ella en las estrellas bailan en el primer reality, ahí se acabó el presupuesto anual. Y entonces yo no sé si a los que están hoy, a los concursantes, les están pagando. O les van a pagar con otra cosa el próximo año. O sea, no sé, con una sección o con otro sueldo. No, no sé. O les dan una despensa. Porque si se acabó el presupuesto, no crees que Televisa te va a decir, si ya te lo acabaste, mi hijita, hay que va más. Aquí te va otro chequezón. No, eso no pasa en Televisa ni en ninguna empresa. Entonces decían que ella ya se había acabado el presupuesto en la primera etapa de las estrellas bailar en hoy. Entonces yo no sé el talento que está haciendo ahí. A lo mejor por eso también Yvonne Montero está de quejumbrosa. Porque ha de decir, aquí estoy de gratis. Yo quiero bailar con quien yo quiero. Yo no quiero bailar con Agustín Arana. Claro, puede ser, puede ser. Probablemente, probablemente. Oigan.